En Red Hat creemos que cerró la brecha de habilidades tecnológicas es de vital importancia para el futuro del software empresarial. Es por eso que creamos la Red Hat Academy Talent Network. Es un portal de empleos donde vinculamos a nuestros partners con estudiantes universitarios que hayan tomado al menos un entrenamiento de Red Hat. Así consolidamos el talento de código abierto de nivel de entrada en un mismo lugar. Unirse a este portal es sin costo y sin compromiso de contratación. Te invitamos a que crees tu perfil como empleador en nombre de tu compañía hoy mismo y te dejamos el link acá abajo. Con la Talent Network juntos vamos a cerrar la brecha entre la educación y la industria.